Hola, ¿qué tal? Aquí me tenéis en el sofá de casa, hoy haciendo el resumen de la primera semana de febrero. Nada, una semana que comenzó con los dos últimos días de mountain bike, que bueno, ya anduve un poco justo ahí de fuerza, ya el tercer y cuarto día, sobre todo el último, el cuarto, con la etapa de 80, que hostia, ya se me hizo duro. Pero bueno, aún que pude compartir ahí con Eneko y toda la etapa, y la verdad que bueno, eso me salvó un poco y me ayudó a llegar hasta el final. Pero bueno, la verdad que fueron unas etapas muy bonitas y me lo pasé muy bien, y bueno, creo que como entero puede estar bien. Ahora, yo creo que hacia finales de esta semana ya estoy pagando cansancio también de esos días, de esos cuatro días ahí intensos. También yo creo que los días que he estado ahí machacando un poquito más la natación con Johnny y Noah, unos cuantos días, y luego con Mario y Karol también otros, también han sumado ahí. Y bueno, ayer la verdad que ayer sábado ya me vino el bajón y estaba ahí bajo mínimo. Entonces, bueno, estoy hablando con Santi, y nada, decidimos que hoy mejor descansar un poquito. Ayer más o menos salvé el día ahí con un poquito de gimnasio, un trote y la natación, pero hoy ha sido un día mucho más de relax, solo nada un poquito. Y ahora aprovecharé para salir por ahí a dar una vuelta y a desconectar un poco. Creo que el tema del tiempo también está afectando, está haciendo bastante viento fuera, por eso hoy estoy aquí dentro de casa, si no, luego no se oye. Y nada, esperando que pasen estos días así de temporal, de viento, que vuelva a aflojar un poquito y que pueda volver a seguir ahí con los entrenos bien, retomarlos y seguir ahí machacando. Nada, espero que todos estéis bien y os mando un saludo. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.